Sí, efectivamente en la mañana recibimos el llamado de gente de la escuela dando a conocer lo sucedido de que se habría caído una mampara del ingreso principal a la escuela así que bueno, concurre en primera instancia la unidad móvil y bueno, al ver el tamaño, la dimensión de la mampara se pide la colaboración del personal de bomberos quienes están trabajando en este momento para tratar de solucionar el inconveniente. ¿No hay otra parte de la institución que corra riesgo? Gracias a Dios, ¿no? Por lo que pudimos corroborar, el personal pudo recoger lo único que sería, que tiene problemas es el ingreso en la zona a donde está la mampara que están tratando de bajar en este momento. El trabajo que va a hacer el personal de bomberos es momentáneo para el resguardo de algunos alumnos que están a la espera de que lleguen los padres a buscarlo algunos docentes que están en el interior y después desconozco ya si personal del ministerio hará las remodelaciones o lo que tengan que hacer para dejar en condición el lugar. Si bien es cierto, hay alumnos acá que algunos padres optaron por dejarlos no obstante ver la situación en la que estaba el ingreso optaron por dejarlos al cuidado de los docentes así que me informan la directora en primera instancia que están a la espera y que los vengan a buscar o a retirar para... bueno, iban a quedar sin actividad. Una vez concluido el trabajo del personal de bomberos hablaremos con los directivos a ver qué medidas van a tomar respecto a eso.